Música 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 todo el abono que le ponen acá para el otro es el de la orilla está grande acá también están también en caída ¿Qué has cortado vos? ¿Qué has cortado? Hay platicados ahí ¿Dónde se vino? El día vino de un molde con las luces ¡Ah! Las ardillas tienen en eso Las ardillas Está duro Pero no se ven culaderas Deben estar escondidos Deben estar escondidos Están durmiendo ahorita Está grande va Está grande y dice que no es una... ¿Cuánto es? No sé cuánto será ¡Ah! Hasta allá arriba Ya no alcanza a ver acá Está grande no ¿Hasta el tope? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, amigo! Está grande, ¿no? Sí, grande Y ya, yo pienso que ya hayamos la garganta, para que hagan la torta bien, ¿verdad? Esta está más tiernita. Aprendanme, ponganse intégras ahí y ayudenles. Dale clases, dale clases. Dale Miguel, enséñale cómo se hace. ¿Y eso está piscando? No. ¿Y no quebras esto así? No, ya después cuando... Aún sé que aquí puede salir otro. No, no. Son como las avispas, una sola y... Y se mueren. Los animales más jodidos son las avispas, ¿verdad? Sí. Por un enojo están dispuestos a morir, porque pican y ahí se mueren y se les acabó la vida. No, pero no es toda filosofía de la vida. Ajá. De todo. Hay una que pica hasta tres veces. Es un mía bien picado. Sí. ¿Las abejas? Sí. Las abejas. Las abejas es la que mueren. Esa es la que mueren. Esa es la que mueren. Esa es la que mueren. Las demás, ¿no? Sí, la otra es cierto.